¡Pilotos! ¡Enciendan sus motores! ¡Esto es Street and Race! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Imagen Sport? Bueno, nos encontramos con Rubén García Junior, uno de los pilotos más destacados de las NASCAR Series México. Pero esto no es NASCAR, señores. Esto es la Supercopa Telcel. Y bueno, el día de hoy, debido a que, pues por cuestiones que realmente yo desconozco, no salió la NASCAR. Pero bueno, qué mejor en las palabras del actual campeón y todavía reinante campeón de la NASCAR, que esperemos que puedas defender ese título. Estamos aquí con él en la Supercopa Telcel, en el autódromo de Toluquilla, en la ciudad de Guadalajara, donde el día de hoy se está llevando a cabo la segunda práctica. Rubén, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo ves este nuevo circuito, esta nueva empresa para ti? Aparte que estás corriendo en Estados Unidos, estás aquí y, pues por ahí se rumora que a lo mejor sale NASCAR y hay algunas carreritas. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Sí, ojalá. La verdad es que extrañamos muchísimo NASCAR México. Era una categoría increíble. Me dio muchísimo de qué aprender. Digo, gracias a NASCAR México, hoy tengo la oportunidad de estar corriendo en Estados Unidos. Pero pues bueno, a veces hay baches en el camino. Ahorita NASCAR está pasando por uno de ellos. Habrá que apoyar y ver qué noticias salen en los próximos meses o semanas. Por lo tanto, bueno, aquí en un formato diferente, como lo comentas, la verdad sí es un cambio grande para mí. El estar ya bastante enfocado en NASCAR en México y en Estados Unidos y ahora venir a correr un circuito, pues me cambió un poco la perspectiva. Pero pues bueno, ahí vamos avanzando. Hemos mejorado mucho de ayer a la primera práctica de hoy. Creo que podremos mejorar todavía bastante para la segunda práctica y para la calificación. Oye, fíjate que hemos estado entrevistando a la mayoría de los pilotos, pero en este momento ya superan los pilotos de la NASCAR que llegan aquí a la Super V8 Telcel, o al menos no todos los conocidos, ¿no? ¿Cómo ves esa combinación? ¿Qué podemos esperar de Rubén García ya en los circuitos de la Supercopa Telcel? Pues mira, es muy diferente. Siento que hay cosas que todavía debo aprender en el camino. Digo, siempre se está aprendiendo, no te digo que solo en los circuitos, sino en todas las categorías que he corrido siempre hay cosas que aprender. Ahorita más en el tema de los circuitos. Entonces creo que esta carrera va a ser de mucha experiencia para mí. Hay rivales que, pues como yo, corrían en NASCAR, pero antes de NASCAR estaban corriendo circuitos. Entonces tienen muchísima experiencia de circuitos, como Rafa Martínez, como Rubén Pardo, o muchos pilotos que, Rubén Robelo, muchos pilotos que son tan experimentados en Óvalo como en circuito. Entonces, bueno, creo que van a ser muy fuertes el día de hoy y mañana. Entonces, pues habrá que estar al pendiente de ellos. Oye, ¿y desde tu punto de vista cómo ves lo del doble hit? Pues yo creo que es una decisión correcta, porque se juntaron muchos coches, cosa que es muy buena. Entonces, desgraciadamente nuestras instalaciones no dan para que puedan correr todos los coches al mismo tiempo. Entonces, pues el hecho de que no desaprovechar que están llegando tantos coches, darles a toda la oportunidad de correr y dividirlos en dos hits, se me hace una buena idea. Muy bien. ¿Y cuáles son las expectativas para esta primer fecha en la Supercopa Telcel, de tu parte? Pues mira, vamos a salir muy conservadores. Hemos visto que la degradación de las llantas es bastante importante. Entonces, habrá que cuidarlas muchísimo. Por lo mismo que son muchos coches, creo que los contactos van a estar a la orden del día. Entonces, igual estar al pendiente de los contactos, cuidar mucho, mucho las llantas. Y si hacemos todo eso bien, las últimas 10 vueltas, creo que podemos estar bastante fuertes. Muy bien. Y bueno, ya para terminar y no quitarte más tu tiempo, platícanos a tus seguidores. Creo que cambias de número, ¿no? Ahorita estoy con el 88, pero en Estados Unidos estoy corriendo con el número 6. Y anteriormente corrías en la NASCAR. 88 también. En el 88. Bueno, amigos, ya nada más para terminar, tu saludo, despídete. Sí. Bueno, soy Rubén García Jr., piloto de la Supercopa Telcel y de NASCAR Key & N. Pro Series. Les mando un saludo y apoyen al Auto 88 en México y el número 6 en Estados Unidos. Amigos, regresamos con ustedes. ¿Qué tal, amigos de Imagen Sport? Bueno, nos encontramos aquí en el autódromo de Toluquilla, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy se está llevando a cabo la segunda práctica de la Super V8. Y bueno, uno de los pilotos más destacados del serial de NASCAR ahora se encuentra aquí. Pepe González, ¿cómo ves este nuevo circuito y esta nueva empresa para ti? ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias a Imagen Sport por la oportunidad de siempre estar al pendiente de nosotros. No, bueno, nosotros seguimos a los buenos, a los más buenos y a los recontra buenos. A todos, aquí lo importante es darle difusión al automovilismo, que es lo que nos mueve. Oye, ¿cómo ves este cambio de NASCAR a circuito? Bueno, nosotros estamos muy motivados, como Escudería Alta Velocidad Mexicana, nuestros patrocinadores, Amistad Rancho del Fortín, Moco de Gorilas, Defender Glass, Industrión y todo, Charolais, todos los que se integran este año en nuestro equipo. Pues estábamos muy motivados porque ganamos en NASCAR la última carrera en México y veníamos con muchos bríos. Ahorita, pues bueno, es un nuevo desafío, cambiamos a la categoría de circuito, prácticamente son los mismos autos con algunas modificaciones. Entonces, no es gran cambio, pero ahorita estamos apenas en los entrenamientos probando los coches y nos ha ido muy bien, parece que vamos a estar por ahí en el top 10. Traemos con qué y pues yo me hice en circuitos, gané campeonatos nacionales en superturismo, en superturismo, en autos, turismo en circuitos y pues no es algo nuevo y lo estamos adaptando fácilmente y rápido. Oye, ahorita ya que platicamos de la NASCAR y de los circuitos, ¿qué te parece, cómo ves el destino de NASCAR? Bueno, hubo un, pues como todo el mundo lo sabe, hubo una situación ahí de tema de franquicia. Ya, pues esa ya no la tomó, pero parece que hay planes para poder hacer tres carreras este año con miras de prueba para el año que viene. Hay negociaciones entre NASCAR, Estados Unidos y gente de México. México, pues un secreto a voces, pero no nada es oficial, esperamos que sí se logre. Nosotros tenemos los autos de NASCAR ahí listos para, en cuanto se haga algo, estar ahí presentes. Ah, qué bueno, bueno, pues por bien del automovilismo, esperemos que esto se pueda llevar a cabo. Tres, dos o una, las que sean, pero que siga NASCAR, ¿no? Que salga NASCAR aquí en México y nosotros podamos disfrutar del automovilismo. Ahora, ayer cerraste dentro del top 10, 12, por ahí así. Sí, hoy ya vas mejorando. ¿Cómo ves las expectativas de la carrera de mañana? Es una carrera de llantas. Ayer andábamos, mientras usábamos las mismas llantas, todos andábamos ahí en los cuartos, sexto lugar. En cuanto empezaron a poner llantas nuevas, Tom, pues ya nos empezaron a aventar para atrás. Nosotros tenemos una estrategia del uso de llantas. Apenas vamos a utilizar nuestras llantas buenas en este segundo entrenamiento y es donde nos vamos a dar cuenta realmente en dónde estamos, pero por el porcentaje de los tiempos de uso de llantas y todo, debemos estar ahí dentro de los 10 primeros y, bueno, esperemos que así sea y lograr en la carrera ser inteligentes y poder cerrar con una victoria aquí en mi casa sería fenomenal. Oye, sí, efectivamente, eso te iba a comentar. Bueno, tú eres un piloto originario de aquí, de Guadalajara. Bueno, pues ya nada más para tus seguidores, amigos, pues tu mensaje. Bueno, pues vengan a apoyar al Auto 24 de Pepe González, de Amistad Rancho del Fortín Industrial Mild Defender Glass y al Auto 37 de Javier Campos de Moco de Gorila y Yacin. Sería un honor para nosotros que vengan a apoyar al equipo, al único equipo tapatío en esta categoría y, bueno, hay otros dos pilotos tapatíos, pero bueno, yo soy parte de este equipo y aquí los esperamos un domingo familiar, va a haber un festín de carreras, son siete carreras nacionales, más una de celebridades y seguro se van a divertir mucho. Amigos de Imágenes Ford, bueno, síganos, síganos, aquí vamos a tener otro bloque donde platicaremos más y con muchos pilotos. Que tengan buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!